Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no lo sé Por eso más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos a la vida Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Si fui Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte adiós Siento tener que irme así Sin decirte adiós No hay manera ni forma de decir que sí No hay manera ni forma de decir que sí No hay manera ni forma de decir que sí Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí Una sola palabra, no más besos Ni una sola cariño, esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Perdóname